A la madre de Gerard silenciando a la cantante. Lo que llama la atención es el rostro de molestia de la señora y cómo le ponen la mano directamente en la boca de Shakira, Walter, como haciéndole ver que debe callarse. Al parecer, la relación entre ellas no era tan color de rosa como lo habíamos estado platicando antes y bueno, ahora hay ese video que sale a la luz. Creo que dice mucho. Yo me quedé realmente sorprendido al ver este video cómo Shakira, una estrella internacional, una líder a nivel mundial como lo es ella, una mujer de influencia, pues es de esta manera tratada por su suegra. Principalmente, o si te lo estamos sacando de contexto, porque puede ser un momento totalmente contrario a lo que todos imaginamos, de que la suegra la está maltratando, la está tratando mal. Tal vez es un momento donde están en una plática de muchas emociones, pero no alegándole a Shakira, pues la podemos sacar de contexto, pero sin duda alguna el hecho de que le agarre la cara y le apriete como la boca y luego eso de cállate y aparte la mirada que la señora tiene, que es como de un regaño, de un reclamo, se ve bastante fuerte. Entonces me parece realmente increíble que se haya llegado hasta estos niveles en donde Shakira es tratada y maltratada de este momento, en ese caso, pues. Mira, al final yo creo que en este tipo de relaciones y para ver algo así, o que salga algo así a la luz, pues seguro no era la primera vez que sucedía. Porque imagínate, si eso fue en público, no sabemos qué otras cosas pueden haber sucedido en la intimidad. Ahora, no me gusta tampoco como colocar como víctima nada más a Shakira, porque yo creo que todos tenemos límites y si ella no logró marcar sus límites de alguna manera, pues por eso suceden este tipo de cosas. De repente se pasó de buena, se pasó de noble con personas que no debía. Y también lo que yo siempre he dicho, Walter, al final para mí es un tema también cultural, ¿sabes? Porque a veces, en lo personal, y perdón si hay personas o hay españoles que nos estén viendo, pero de verdad esa cultura, hasta en la manera en como hablan, nos expresan para nosotros, los latinos, puede ser un poco más pesado. Quizás para ellos es como normal hacerlo así, pero para nosotros no. Entonces, por eso es que nos cae como más, como un balde de agua fría ver ese tipo de imágenes. E independientemente de lo que comentás, de que tal vez Shakira no es tan inocente de todo, porque no sabemos el contexto de la situación en ese momento, nadie tiene el derecho menos tu suegra de tratarte así, no sos su hija. Ni aunque sea su hija, ya son dos adultas. Exacto. Y aparte, Gerard está ahí a la par y como si nada, no se mete, él está tranquilo, o sea, prácticamente da a entender de que ha dejado que la mamá se meta en la relación. Exacto. ¿Verdad? Y yo creo que eso tiene... Siendo que debe tener influencia. Sí, y eso tiene también mucho que ver en cómo la relación probablemente se fue deteriorando. Yo creo que Gerard tampoco es un hombre que se ha caracterizado por poner límites, ni siquiera él mismo en su vida. Es un hijo de mami. Es un hijo de mami. Y también sabemos que tiene al papá con temas empresariales, como gerente de algunas de sus empresas. Entonces, creo yo que ahí, entre el dinero y la familia, al final no deja de ser su hijo y siempre van a dar la cara por él o lo van a apoyar a él, aunque no sea el bueno. Y tal vez podría asegurarte que nunca lo dejaron ser pareja como debían ser. O sea, siempre estuvieron metidos en la relación. Aparte, es difícil cuando te vas a otro país, Walter, y tienes que someterte a vivir con una familia, con sus tradiciones, y te vas... O sea, te sacan completamente de tu mundo para llevarte a otro mundo, en el cual ellos probablemente se sienten con más poder. Y tocando ese tema de las tradiciones y la cultura que tienen otros países, y más esta familia, yo estaba leyendo varios hilos que se publicaron en Twitter, donde se decía que previo a este momento que vimos en pantalla, donde ella prácticamente le está diciendo que se calle, ellos estaban en una actividad donde Shakira andaba con esa blusa, pero andaba sin brasier. Entonces dicen que la familia de Piqué es muy conservadora, es muy... tienes que andar tapadita. Entonces, que el problema fue de que la señora le estaba pidiendo que por favor se pusiera la chaqueta porque no le gustaba cómo andaba Shakira, con una blusa sin su brasier. Algo que realmente se rumora y que se habla en las redes sociales, no se sabe. Ahorita se pueden armar miles de historias, realmente solo ellos sabrán. Espero que en algún momento Shakira pueda hablar y decir de qué se trató este momento. Yo creo que sí. De repente en alguna entrevista, ya no en canciones, pero de repente en alguna entrevista pues ella pueda comentar también un poco de eso. Al final, pues no deja de ser un ejemplo de mujer, ella misma lo ha dicho y alzar la voz de la manera en que lo hizo y sentir como muchas mujeres que han pasado por ese dolor, pues ahora de alguna manera lo pueden sacar. Entonces, creo que ella, con el poder de influencia que tiene también, o sea, puede decir, o ser un ejemplo también de que se puede salir del maltrato y no del maltrato solamente de un hombre, sino probablemente familia. De la familia, exacto. Y ahora entiendo por qué la bruja en la ventana de la casa de Shakira. ¡Ay, te imaginas! Totalmente. Yo pondría, ¡ay, como tres! Sí, eso quiere decir que la bruja representa a esa suegra malvada que ella tiene la paz. ¡Ay, no sean así! Que se la dejó vecina. Usted, si es suegra, por favor, sea una suegra buena, como quiera que la quieran. Sí, dejen a su hijo y a la pareja de sus hijos pues ser y vivir su proceso, ¿no? Ya en algún momento, pues ya, la pareja la incluye, pues entre métase y opine, pero mientras tanto, que cada quien resuelva sus problemas familiares como debe ser dentro de su casa. Casados, es de dos, ¿no? Casado, casa quiere, vaya. Así es. Ya, ya nos enojamos. Yo por eso, a la suegra. La quiero lejos. No, fíjate que no, no todos. Si ahí se te va a decir yo, la verdad es que no, eso no lo tenemos en común con mi Shaki. Podemos tener todo lo demás en común. Pero no, gracias a Dios, yo tengo una muy buena suegra, muy linda conmigo. Sí, sí, hay de todo.